Para la mayoría de la gente, su casa es la mayor compra que va a hacer en su vida. Por eso quieres asegurarte de que estás consiguiendo una hipoteca de la manera correcta. Y en este video voy a repasar todo lo que necesitas saber sobre cómo obtener la hipoteca de la manera correcta. ¿Qué tal todo? Soy Jaspreet Singh de MinorityMindset.com, donde las mentes de dinero redefinen la riqueza. Comprar una casa es emocionante y es un gran negocio. Pero el proceso no siempre es sencillo. Hay que tratar con agentes inmobiliarios, banqueros, compañías de títulos, inspectores de la propiedad y como las casas son tan caras. Entonces, si no sabes lo que estás haciendo, puedes acabar pagando de más. He visto los bienes raíces desde muchos ángulos diferentes porque solía ser un agente de bienes raíces. Soy inversor inmobiliario y ahora soy abogado. No voy a repasar los pasos de cómo comprar una casa en este video. Ya hice un video en YouTube donde repasé cómo hacer eso exactamente. Si quieres verlo, lo enlazaré para ti en la descripción de abajo. Pero en este video quiero repasar las cosas que tienes que entender para conseguir una hipoteca. Si quieres comprar una casa de 400 mil dólares, probablemente no tienes esos 400 mil en el banco que puedas usar para comprar la casa. Así que vas a trabajar en el banco para conseguir una hipoteca si podrás comprar la casa. Pero quieres asegurarte de que el banco no se aproveche de ti. Hay cinco cosas que debes asegurarte de entender cuando vayas a conseguir una hipoteca. Y voy a repasar estas cinco cosas en el video, así que asegúrate de verlo hasta el final. Pero antes de entrar en eso, necesito que me hagas un favor rápido y aplastes ese botón de me gusta. Antes de que vayas y empieces a mirar casas y hacer una oferta, lo primero que debes hacer es precalificar y prepararte para conseguir una hipoteca. Todo lo que significa conseguir la precalificación es que has trabajado con un prestamista o un banquero para conseguir el proceso de crédito básico. De esta manera, el banco o el prestamista pueden ver si están dispuestos a darte un préstamo. Si no estás precalificado, no pareces un comprador serio. Porque te puedo decir por experiencia personal, es un gran dolor de cabeza trabajar con alguien que no está precalificado. Porque si te enamoras de una casa y pones una oferta y es aceptada y ahora tienes que ser precalificado y ser aprobado para obtener una hipoteca y no puedes hacer eso, es una gran molestia porque ahora estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo el tiempo de tus agentes inmobiliarios y estás perdiendo el tiempo del vendedor. Yo estaba vendiendo un complejo de apartamentos del que era copropietario y una señora me trajo una oferta. El problema era que no estaba precalificada, pero me hizo una buena oferta. El agente inmobiliario con el que trabajaba me decía, no te preocupes Jasprit, ella tiene mucho dinero, es realmente exitosa, no tendrá problema para conseguir un préstamo. Así que pensé, bueno, bien, dejaré pasar esta. Así que ahora estamos en el contrato, retiro mi propiedad del mercado y pasa un mes. No pudo conseguir la aprobación de un préstamo. Pasan dos meses, no pudo conseguir la aprobación de un préstamo. Pasan cuatro meses y no pudo conseguir la aprobación de un préstamo. En ese momento tuvimos que cancelar el trato y yo había retirado la propiedad del mercado durante cuatro meses y fue una enorme pérdida de tiempo para mí, para la de mis agentes inmobiliarios y para ella también. En cuanto consigues la precalificación, automáticamente tienes una ventaja sobre otros compradores que no están precalificados. Porque si estoy vendiendo una casa y recibo dos ofertas, una es de alguien que está precalificado y otra es de alguien que no está precalificado y tú estás precalificado y tu oferta es ligeramente más baja que la de esta persona, aún así voy a aceptar tu oferta. Aunque sea menos dinero porque es menos dolor de cabeza y menos incertidumbre porque ya has conseguido la precalificación. Parte del proceso de precalificación consiste en prepararse para obtener una hipoteca porque bueno, conseguir una hipoteca es un proceso difícil. Básicamente te estás vendiendo al banco y quieres demostrarle que eres una buena inversión para su dinero. Porque si puedes demostrarle al banco y quieres una buena inversión, te recompensarán con un tipo de interés más bajo. En primer lugar, tienes que mostrarle al banco una prueba de ingresos. Así que es posible que tengas que mostrar tus declaraciones de impuestos, tu W2, tus 10, 1099, cualquier ingreso que tengas por lo menos durante dos años de forma constante, tienes que mostrarle esto al banco. Así el banco puede ver que estás ganando dinero consistentemente. En segundo lugar, quizás mostrarle al banco activos que puedas tener. Inversiones inmobiliarias, bursátiles u otros activos, querrás mostrarle esto al banco para que puedas demostrarle lo que tienes. En tercer lugar, el banco va a querer saber qué deuda tienes y cuánta deuda tienes. La relación entre la deuda y los ingresos es literalmente una fracción en la que los bancos revisan cuánta deuda tienes y la dividen entre tus ingresos. Así que hoy en día, los bancos suelen querer ver una relación deuda-ingreso de menos del 36%. Así que quieren ver que tu deuda es menos del 36% de tus ingresos. Y de este 36%, normalmente no quieren ver más del 28% para tu hipoteca. Así que esta es la cantidad máxima que debe ser tu hipoteca. Y el resto puede ser tu deuda de tarjeta de crédito, tus préstamos de auto, lo que sea. Esta es la cantidad que los bancos quieren ver idealmente. Pero a veces verás que los bancos extienden este ratio de deuda total a los ingresos desde el 36% hasta el 43%. Así que si tienes una gran cantidad de deuda pendiente, la deuda de tarjetas, préstamos de auto, va a ser más difícil que puedas calificar para una hipoteca. Así que tienes que trabajar ahora mismo para pagar esa deuda. De este modo podrás reducir tu ratio de deuda sobre ingresos. La quinta cosa que tu banco o préstamista va a revisar es tu puntuación de crédito. Puedes conseguir la aprobación de una hipoteca con una puntuación de crédito de 620 o más. Pero si tienes una puntuación de crédito de 620, vas a tener que pagar muchas más tasas y un tipo de interés mucho más alto porque el banco va a verte como una inversión más arriesgada. Si quieres obtener los mejores tipos de interés y no pagar estas comisiones adicionales, debes tener una puntuación de crédito de al menos 760 o superior. Si estás buscando formas de aumentar tu puntuación de crédito, puedes utilizar una tarjeta de crédito de forma estratégica y puedes trabajar para pagar tus facturas a tiempo. Si quieres saber más sobre cómo aumentar tu puntuación de crédito, no voy a repasarlo en este video, pero escribimos un artículo en nuestra página web minoritymindset.com y está en el link en la descripción de abajo. La segunda cosa que necesito que entiendas acerca de las hipotecas son los diferentes tipos que hay, porque ahí no todas las hipotecas se crean de la misma manera. En primer lugar, vamos a hablar de las diferencias entre una hipoteca de tasa fija y tasa ajustable, ARM. Las hipotecas a tipo fijo son muy sencillas. Si vas al banco, les dices que quieres un préstamo, puede que te venga muy bien, va a costarte un 2% al año y si aceptas eso durante los próximos 30 años, vas a pagar un 2.8% anual de interés por tu hipoteca y eso es todo, no va a cambiar. Pero los tipos de interés suben o bajan. Este es el tipo de interés que vas a pagar y tienes una cuota mensual fija. Con una hipoteca de tipo variable no es así. Con un ARM, la cantidad de dinero que vas a pagar por tu hipoteca va a cambiar dependiendo de los tipos de interés. Así que un tipo de ARM que se hizo muy popular durante la crisis de 2008 fue el ARM 228. Lo que significa es que durante los dos primeros años de tu hipoteca vas a tener una tasa de interés introductoria muy baja. Así, durante los dos primeros años, los pagos mensuales de la hipoteca son muy bajos. Después, el tipo de interés va a cambiar cada dos años dependiendo de los tipos de interés. Si los tipos de interés suben, los pagos de la hipoteca aumentarán y esto cambiará cada dos años durante los próximos 30 años. Así que no sabes cómo serán los pagos de tu hipoteca dentro de cinco o diez años, porque no sabes cómo serán los tipos de interés. Si los tipos de interés suben, las cuotas hipotecares pueden aumentar. Otro ejemplo de esto es el 5-1-ARM. Eso significa que durante los primeros cinco años de la hipoteca el tipo de interés es fijo y luego cada año, cada uno de los años siguientes, el tipo de tu hipoteca va a cambiar dependiendo de los tipos de interés. Y el 5 para 5-ARM dice que durante los primeros cinco años de la hipoteca el tipo de interés no va a cambiar, pero después cada cinco años el tipo de interés cambiará en función de los tipos de interés. Los ARMs pueden ser buenos cuando se está en un entorno de tipos de interés en el que se piensa que los tipos de interés van a bajar. Pero ahora mismo estamos en uno de los periodos de tipo de interés más bajos de la historia. No tiene sentido adquirir un ARM cuando los tipos de interés ya son más bajos de lo que nunca han sido. En el futuro, la única forma en que los tipos de interés pueden subir es a menos que vayamos a tipos de interés negativo. Pero incluso en ese caso ya estamos viendo los tipos de interés más bajos de la historia. Ya vimos lo que pasa si te atas a un ARM y luego los tipos de interés suben porque eso es exactamente lo que pasó en el crash de 2008. Todo el mundo se metió en estos 228 ARMs pensando que estaban recibiendo esta increíble tasa baja de teaser para el primer par de años y luego los precios de los bienes raíces bajaron y la gente no podía refinanciar y ahora los pagos de la hipoteca de todo el mundo eran mucho más altos de lo previsto. Así que la gente comenzó a ejecutar la hipoteca a la izquierda y a la derecha. Así que los ARMs pueden ser buenos hipotéticamente cuando estás en un entorno de tipos de interés los tipos de interés están bajando pero vienen con su propia cuota de riesgo. Puedes mitigar ese riesgo simplemente consiguiendo una hipoteca de tipo fijo o bajo. Y ahora sabes exactamente cuáles van a ser los pagos de tu hipoteca durante toda su duración. Hay dos categorías principales de hipotecas. Tienes las hipotecas convencionales y luego tienes las hipotecas del gobierno. Las hipotecas gubernamentales son dinero que viene del gobierno y las hipotecas convencionales no. Esa es la principal diferencia pero la forma en que estos diferentes tipos de hipotecas juegan es un poco diferente cuando se trata de tu pago inicial y lo alta que tu tasa de interés va a ser. Por lo tanto hay que entender las diferencias. Empezando por la hipoteca convencional hay un par de tipos diferentes. Tienes hipotecas conformes y luego tienes hipotecas no conformes. La única diferencia es el tamaño de la hipoteca. Fannie Mae y Freddie Mac establecen el límite de una hipoteca conforme y si obtienes una hipoteca que es más grande que eso se llama una hipoteca no conforme. Y entonces necesitas algo llamado un préstamo jumbo. Así que la diferencia entre estos dos tipos de hipotecas es en realidad lo grande que es tu hipoteca. En 2021 el límite para una hipoteca conforme es justo alrededor de 550 mil para tu hipoteca a menos de que estés en una ciudad muy grande como Nueva York donde ahora tu límite de hipoteca es un poco más alto. Pero si consigues una hipoteca que es menor que eso obtendrás una hipoteca conforme. Si necesitas una hipoteca mayor que eso entonces necesitarás un préstamo jumbo no conforme. Si calificas para una hipoteca convencional entonces puedes obtener una casa con un pago inicial tan pequeño como el 3%. Ahora bien, si pones el 3% de entrada vas a tener que pagar cargos adicionales como el PMI que es un seguro hipotecario privado en el que esencialmente estás comprando un seguro para el banco en caso de que seas embargado pero entiende que puedes comprar una casa con un pago inicial bajo sin embargo te va a costar un poco más en honorarios. Para las hipotecas no conformes entonces si estás obteniendo un préstamo más grande un préstamo jumbo no vas a conseguir un pago inicial que sea el 3% más pequeño. Vas a tener que pagar una cuota inicial mayor porque el banco está arriesgando más dinero en ti así que van a querer que pongas más piel en el juego. Una vez que tengas un 20% de capital en tu casa o si pones un 20% de capital cuando compras la casa entonces puedes eliminar el PMI. Así que hasta que no tengas el 20% de capital de tu casa vas a pagar esa cuota adicional llamada PMI con una hipoteca convencional y la ventaja de una hipoteca convencional sobre las hipotecas basadas en el gobierno es que típicamente obtienes una tasa de interés más baja aquí porque tienes un requisito de puntuación de crédito más alta. Así que es un poco más difícil calificar para una hipoteca convencional que para una hipoteca de gobierno. Ahora, pasando a las hipotecas gubernamentales el primer tipo de hipoteca es la hipoteca FHA. La FHA es la Asociación Federal de las Viviendas y el objetivo de esta hipoteca de la FHA es ayudar a las personas a calificar para una casa y una hipoteca que no tienen la mejor puntuación de crédito y que no pueden poner mucho dinero como pago inicial. Así que para calificar para una hipoteca de la FHA debes tener solo el 3,5% como pago inicial. Y puedes calificar para una hipoteca de la FHA en algunos casos con una puntuación de crédito inferior a 620. Ahora bien, la desventaja de esto es que las hipotecas de la FHA vienen con tasas de interés más altas y honorarios más altos. Así que debido a que los prestamistas te verán más como una inversión de riesgo vas a tener que pagar el precio. Así que una cosa que vas a tener que hacer es que vas a tener que pagar una cuota de seguro por adelantado cuando se obtiene una hipoteca de la FHA y luego vas a tener que pagar una cuota del seguro al final durante lo que dure tu hipoteca. Así que no es un PMI como el que tienes que pagar aquí. Es un tipo diferente de seguro, pero tienes que pagar esta cuota adicional además de tus pagos regulares de la hipoteca solo porque estás recibiendo una hipoteca de la FHA. La diferencia entre la cuota de seguro que tienes que pagar con una hipoteca de FHA cada mes y este PMI que tienes que pagar aquí si no tienes un 20% de capital en tu casa es que una vez que tienes un 20% de capital en tu casa con una hipoteca de FHA tienes que seguir pagando esta cuota. Así que esta cuota no desaparece una vez que tienes el 20% de capital en comparación con el PMI que desaparece aquí una vez que tienes el 20% del capital. Así que la idea es que estas hipotecas del gobierno puedan ayudarte a conseguir una casa y luego una vez que puedas calificar para una hipoteca convencional puedes refinanciar aquí y obtener uno de estos. De este modo puedes pagar un tipo de interés más bajo y pagar menos en comisiones. El segundo es el USDA los préstamos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estos son más para casas rurales para la gente que es de bajo ingresos o ingresos moderados esto les permite comprar una casa con 0% de pago inicial en ciertos casos para que puedan comprar una casa sin nada de enganche. Pero de nuevo tienes que pagar tasas más altas vas a tener que pagar otra cuota de seguro con tu hipoteca aquí y eso no desaparece una vez que tienes el 20% de capital. Así que una vez que tienes 20% de capital podría tener sentido para ti refinanciar y obtener otro préstamo aquí dependiendo de lo que las tasas de interés son. Y en tercer lugar están los préstamos VA esto es para el personal militar y la gente que está en el ejército así que los préstamos VA te permiten calificar para hipotecas con 0% de pago inicial y esto puede ser típicamente hipotecas con tasa de interés más baja sin embargo debido a que estás recibiendo una tasa de interés más baja y porque estás poniendo 0% tienes que pagar una cuota más alta una cuota de seguro con la hipoteca VA que se ve aquí o aquí. Así que para calificar por una hipoteca VA tienes que ser parte de los militares o haber formado parte de los militares y entonces tienes que pagar esa cuota adicional al principio pero con el préstamo de la VA a diferencia de la FHA y el USDA no tienes esa cuota de seguro en curso. Así que estas hipotecas de gobierno pueden ayudarte a calificar para una casa pero con una hipoteca de la FHA y el USDA es posible que tengas que pagar tasas más altas durante la vida de la hipoteca así que podrías tener sentido refinanciar en una hipoteca convencional de nuevo dependiendo de lo que las tasas de interés sean cuando estés buscando la refinanciación porque entonces puedes ahorrar algo de dinero en la tasa de interés de tu hipoteca y puede que no tengas que pagar algunas de estas tasas de seguro. En tercer lugar tienes que entender lo que cambia las tasas de tu hipoteca hay cinco grandes factores que afectan a los tipos de interés y hemos repasado cuatro de ellos. Una de ellas se trata de una hipoteca tipo fijo o de tipo variable el segundo es cuáles son los tipos de interés los fija el banco de la Reserva Federal tercero es cuál es tu puntuación de crédito cuarto es cuánto dinero estás poniendo en la entrada y el quinto es cuánto dura la hipoteca para entenderlo tienes que mirarlo desde la perspectiva del banco los bancos tienen todo este dinero y cuando lo prestan es una inversión para el banco así que cuanto más arriesgada sea la inversión para el banco más dinero querrán ver como retorno así que si pides un préstamo arriesgado el banco va a querer cobrarte más dinero y una de las formas de calificar como una inversión más arriesgada es el tiempo que quieres que te presten dinero cuanto más tiempo tenga que pasar el banco sin dinero más arriesgada es la inversión así que cuando comparas una hipoteca a 15 años con una hipoteca a 30 años una hipoteca a 30 años va a parecer un poco más arriesgada para el banco porque su dinero va a estar contigo durante 30 años así que el banco te va a cobrar un poco más de interés con una hipoteca a 15 años el banco va a recuperar su dinero en 15 años no en 30 años y así pueden cobrarte un poco menos de interés porque es menos arriesgado para el banco aquí es donde tienes que tomar una decisión financiera más personal porque cuando obtienes una hipoteca a 30 años puedes comprar una casa más grande y tener un pago mensual más pequeño porque tus pagos se extienden a lo largo de 30 años en lugar de solo 15 así que si miras la misma hipoteca a 30 años o a 15 años tu hipoteca a 15 años va a tener un tipo de interés más bajo pero tus pagos mensuales van a ser más altos porque tienes que pagar la hipoteca en 15 años si la extiendes a 30 años tu pago mensual va a ser naturalmente más pequeño por lo que puedes calificar para una mayor vivienda una cosa que también puedes hacer para ayudarte con la tasa de interés de la hipoteca es simplemente comparar precios es una locura la cantidad de gente que no hace esto se le emiten a ir al banco al que normalmente acuden para su hipoteca sin comparar precios algunos prestamistas le van a cobrar mucho menos en interés por la misma hipoteca por lo tanto te conviene comparar precios y asegurarte de que obtienes el tipo de interés más bajo para tu hipoteca ya no hay excusa para no comparar precios porque puedes comparar precios en internet para una hipoteca y solo te llevará unos minutos si quieres aprender más sobre cómo hacerlo nuestro equipo elaboró una guía increíble que te guía a través de cómo tener la mejor tasa de interés en tu hipoteca o refinanciamiento así que si quieres aprender más acerca de cómo hacer esto voy a lanzar el artículo para ti en la descripción de abajo cuando se trata de obtener una hipoteca es tu trabajo saber lo que puedes pagar no es el trabajo de tus agentes inmobiliarios no es el trabajo de tu banco el trabajo de tus agentes inmobiliarios está en el negocio de venderte una casa el trabajo de tu banquero está en el negocio de venderte una hipoteca a ambas partes le interesa darte la mejor casa que suele ser la más grande que es también la que va a dar a estas dos partes el mayor cheque de comisión ahora tu trabajo es saber lo que puedes permitirte para tu billetera solo porque puedes calificar por una casa de un millón de dólares no significa que puedes permitirte el lujo y no significa que debes comprarla es curioso cada vez que digo esto recibo este tipo de mensajes de enojo de los banqueros o de la gente de bienes raíces porque estoy diciendo que compres lo que puedes pagar no que compres lo que puedes calificar y eso no es una buena noticia para el agente inmobiliario o el banquero pero déjame mostrarte lo que quiero decir cuando se trata de permitirse una casa hay dos cosas que tienes que revisar tienes que revisar el pago inicial y luego el pago mensual el trabajo de tu agente inmobiliario o de tu banquero es conseguir que entres en la casa así que van a hacer todo lo que puedan mover para mover los hilos que puedan para conseguirte una casa incluso si no necesariamente te la puedes permitir así que cuando se trata de la cuota inicial muchas veces van a tratar de empujarte a una casa con el 0% al 5% así puedes entrar en la casa de tus sueños ahora bien el hecho de que puedas entrar a esa casa con un 0% o 5% de entrada no significa que te la puedes permitir si realmente quieres ser capaz de pagar tu casa quieres dar un 20% de entrada ahora sé que es mucho dinero quieres comprar una casa de 300 mil son 60 mil en efectivo que tienes que poner de entrada pero si realmente quieres ser capaz de permitirte una casa tienes que poner el 20% de entrada cuando pongas el 20% ahora no tienes que pagar las tasas más altas no tienes que pagar los tipos de interés más altos y tienes más capital en tu casa en cuanto al pago de la hipoteca, el pago mensual el banco dirá que quiere que el pago mensual sea algo así como el 28% de tu salario bruto esto es antes de impuestos así que si tomas el total de sueldo antes de impuestos el 28% debería ser tu hipoteca no quiero que pagues tanto dinero por tu hipoteca porque además de eso tienes que pagar tus impuestos tienes que pagar todas las demás facturas las de los servicios públicos las del auto, todo lo demás no quiero que hagas eso así que lo que quiero que hagas es que tu pago mensual sea el 25% de tu salario real así que tomas el dinero que estás ganando pagas tus impuestos y ahora de lo que queda una cuarta parte debería ser el máximo de lo que estás pagando para tu hipoteca cuando hagas eso dejarás suficiente dinero para tus ahorros y para tus inversiones de esta manera puedes trabajar para construir tu propia riqueza en lugar de que todo el dinero vaya al banco para ser rico al banco quiero que utilices tu dinero para hacerte rico pagando un máximo del 25% de tu sueldo en casa a tu banco y luego utilizarlo tanto como puedas para invertir y ahorrar en tu propia riqueza ahora sé que esto podría significar que podrías tener que trabajar un poco más duro para tener una casa podrías tener que comprar una casa un poco más pequeña y podrías tener que ahorrar más dinero para tu pago inicial pero vas a dormir mucho más tranquilo sabiendo que no te estás esforzando demasiado para comprar la casa de tus sueños que ni siquiera puedes pagar ahora estás usando ese dinero de la manera correcta de esta manera puedes hacerte rico a ti mismo en lugar de solo hacer más rico a tu banquero la quinta cosa que tienes que entender cuando se trata de obtener una hipoteca es que potencialmente podrías querer refinanciar tu hipoteca en el futuro así que he mencionado esto un poco antes en este video si obtienes una hipoteca del gobierno podrías tener que pagar tasas de interés un poco más altas y podrías tener que pagar un seguro adicional en tu hipoteca ahora bien si los tipos de interés bajan y acumulas más capital en tu casa podrías aprovechar esta oportunidad para refinanciar una hipoteca con un tipo de interés más bajo y librarte así de algunos de estos gastos ahora tienes la casa en la que sigues viviendo y lo único que ves que sucede es que tus pagos mensuales bajan porque tienes una mejor hipoteca ahora lo que quiero recordarte aquí es que para refinanciar tu hipoteca necesitas ver que el valor de la propiedad se mantenga igual o suba pero los precios de los inmuebles no siempre suben así que hay que tener esto en cuenta porque la gente que compraba casas a principios de los 2000 compraba casas con estos bajos tipos de interés pensando que cuando los tipos de interés subieran podrían refinanciar su hipoteca y obtener estos tipos de interés más bajos el problema fue que los precios de las casas cayeron así que cuando la gente fue a refinanciar sus hipotecas resulta que no podían calificar para una nueva refinanciación porque no tenían ningún capital en las casas porque el valor de sus casas cayó así que sí la refinanciación puede ser una gran herramienta si se puede refinanciar en una hipoteca con un tipo de interés más bajo pero no quieres ir a una casa pensando sí ¿sabes qué? voy a hacer el sacrificio ahora de esa manera en cinco años puedo refinanciar una mejor hipoteca no quieres hacer eso porque no hay forma de predecir cómo será el mundo o el mercado inmobiliario en cinco años no quieres estar en la posición en la que estaba la gente en el 2008 y en el 2009 si quieres ver cómo refinanciar tu hipoteca y ahorrar la mayor cantidad de dinero el artículo que enlace en la descripción de abajo te explica cómo hacerlo pero lo que estoy tratando de decir por esto es tan importante que puedas pagar la casa que estás comprando en este momento porque usted no quiere estar en una situación en la que cinco diez años en el camino los precios de la vivienda caen o no se pueden refinanciar porque pensaste que ibas a ser capaz de hacerlo y ahora estás atrapado en una casa que no puedes pagar asegúrate de que puedes pagar la casa hoy y no medio confiar en que las estrellas se alinen en el futuro para que puedas pagar la casa si disfrutaste el video aquí está el video sobre cómo comprar una casa que creo que te encantará y ya que estás en ello suscríbete a nuestro canal de YouTube y únete al boletín gratuito de finanzas y negocios y como siempre sigue luchando como nueve de cada diez millennials dicen que quieren ser propietarios de una vivienda pero a diferencia de lo que dice tu prima Panty comprar una casa de una forma correcta no es tan sencillo si lo fuera no habría tantos compradores de vivienda lamentando sus decisiones